Hoy lunes 29 de septiembre 2014 vamos a hacer este documental dedicado a Diego y a Sara o a Sara y a Diego donde se está hospedando el babu, a ellos siempre les interesa mucho los hoteles donde babu se quería mostrarles este Residence Inn en el cual lo estamos ocupando desde hace casi una semana esto Sara es la cocina, ok, mire que hay un cuadro allí, fíjate que todo es de mármol unas lámparas bien bonitas y unos colores mediterráneos, creo que es lo que llaman así cuando son esos colores fuertes bien equipada, esta es la cocina sus microondas y una nevera completa donde están reseñadas las actividades de la semana incluyendo aquí que en las tardes, los lunes, martes y miércoles hay comida y hay incluso un brindis el día de mañana martes vamos a ver si se logra enfocar luego seguimos acá llamémoslo así el mini comedor cual tiene en la pared un cuadro bonito o por lo menos a mi agrada está muy adecuado a toda la decoración este es el cuarto principal, digamos el área de la cama no es cuarto principal porque es una suite, no hay un cuarto separado de la sala ve aquí una vista hacia el exterior del hotel desde la ventana, esta es la vista que tengo tenemos un televisor con una muy buena señal y fíjate Sara como lo podemos mover para que lo podamos ver desde otro lado esta es la sala quería mostrarles estos detalles que están aquí dos pines de bowling unos pequeños cuadros y este carrito antiguo que me encanta ok y aquí tenemos entonces donde está la computadora para poner las revistas o papelería que quiera colocar uno allí y bueno un paneo completo ah, faltaba que Sara le encanta ver el baño que le muestren el baño, si es verdad este es el área del baño que casi lo olvidaba entonces creo que vamos a tener que venir por aquí Sara para dar un paseo a Alabama para que nos quedemos de nuevo en este y aquí está el babu o abu de acuerdo porque Diego me dice abu hasta luego hasta luego a la a la y ya